Pasemos chicos a hablar justamente de lo que hemos dicho, ¿no? Desnutrición, ¿ya? Muy bien chicos. Doctores, la desnutrición en el Perú actualmente 13%, ¿ya? Lo más frecuente es que sea primario, es decir, porque no coma. ¿No? Eso es frecuente ver eso, primario, porque no come. También hay causas secundarias, ¿ah? Aquí hay pacientes que tienen comorbilidades, cardiópatas, nefrópatas, etc. ¿No? Que suele tener cierta frecuencia también acá. Muy bien, vamos a ver esto. Los dos extremos del desnutrido. El desnutrido crónico severo, dos extremos. Marasmo y huashorkor. Dos extremos chicos. El marasmo, chicos, es típico del menor de dos años. En cambio el huashorkor es típico del mayor de dos años. ¿Ok? Chicos, cuando yo digo marasmo, por favor, marasmo, miren la imagen pues. Literal, es piel y hueso. Literal, es piel y hueso. Si yo digo piel y hueso para marasmo, por favor, para huashorkor es edema. Tanto así chicos que si no hay edema, olvídate, eso no es huashorkor, ¿ah? Si no hay edema, no es huashorkor, no marcas clave. Y a la par de edemas, hepatomegalia, ¿ya? Doctor, ¿por qué el marasmo? Porque no come nada. Ese es el problema del marasmo, no come. Como no come, baja tejido celulacicutáneo y baja muscular. Tejido muscular. Lo mismo en el huashorkor, tampoco no hay tejido celulacicutáneo y tampoco hay componente muscular. Solo que no es tan evidente. ¿Por qué? Por los edemas. Por eso no es evidente. Bueno, doctor, ¿el huashorkor por qué se da? ¿Porque no come? No. Él sí come. Solamente que come mal. ¿Cómo que come mal, doctores? Come a base de carbohidratos. Come mal. Muy bien. Signo del marasmo, chicos. Propio del marasmo, ¿ah? Signo del pantalón. Signo del pantalón. Otro, la cara de mono, cara de pasa, cara de viejo. Mira, pues. Cara de mono, cara de pasa, cara de viejo. Y otra cosita, la piel está seca. En cambio, en huashorkor, chicos, ¿qué signos son típicos del huashorkor? Por ejemplo, la famosa dermatosis pelagroide. Dermatosis pelagroide. ¿Por difícil de qué vitamina, chicos? B3, niacina o ácido nicotínico. B3, niacina o ácido nicotínico. Pelagroide. Doctor, ¿qué más? Otro, el signo de la bandera. Es propio también de huashorkor. El signo de la bandera. Doctor, otro. La piel está seca. Oiga, doctor, ¿pero eso también está acá? Sí, pues. ¿Por qué lo pongo entonces? Porque no quiero que te confundas con el otro nombre al cual le dicen al huashorkor. ¿Cómo también le dicen al huashorkor, chicos? Desnutrido húmedo. También le llaman así. Desnutrido húmedo. Muy bien. Doctor, en estos crónicos severos hay cuadros que son comunes. Trastornos comunes. Doctor, ¿qué trastornos comunes tiene? Por ejemplo, electrolíticos va con hiponatremia, va con hipocalemia. Los trastornos, o mejor dicho, los desnutridos crónicos severos van con estos dos. Pero ten cuidado, ¿ah? La hiponatremia es con sodio corporal total normal. ¿Qué? Doctor, ¿está en hiponatremia? Ah, ya. Lo que pasa es lo siguiente. Atento. Por ejemplo, el sodio del cuerpo del paciente se vuelve intracelular. Por eso es que si tú calculas todo el sodio del cuerpo, tiene una buena cantidad de sodio. Pero si tú calculas el sodio de la sangre, la anatremia, se llama eso, va a estar bajo. Porque la anatremia es extracelular. Todo el sodio se volvió intracelular. ¿Ya? En cambio, la hipocalemia es con potasio corporal total verdaderamente bajo. ¿Estamos de acuerdo? Verdaderamente bajo. Ahí está. Doctor, también va con trastorno inmunológico. Recuerda, por favor, los desnutridos son inmunodeficientes. Mejor dicho, inmunocomprometidos. Su inmunidad está baja. ¿Correcto? Doctor, ¿y eso por qué, ah? Porque va con atrofia de timo. Eso hace que disminuya los linfocitos, que disminuya la defensa. Y también, la opsonización es inadecuada. Opsonización inadecuada. Significa que tiene deficiencia del sistema de complemento. Complemento. Del sistema de complemento. Muy bien, doctor. Esos son características del desnutrido crónico severo. Chicos, ¿cómo lo manejamos? Manejo. El manejo clásico, chicos, que plantea la OMS, son 10 pasos en el manejo. La OMS plantea 10 pasos en el manejo. ¿Ya? ¿Cuáles son? Manejo de hipolisemia, hipotermia, deshidratación, electrolitos, infecciones, micronutrientes, alimentación prudente, recuperación de crecimiento, estimulación sensorial y prepararlo para el alta o para el seguimiento. 10 pasos. Le das una leída. Mira, mi objetivo no es que te aprendas los 10. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, doctor, ¿qué hacemos? De estos, me gustaría que te acuerdes 3. Pero bueno, mira. Estos 10 pasos se dan así, en paralelo. Pero lo voy a poner, atento, en dos fases. Una primera fase que dura una semana. Y a partir de la segunda semana, la otra fase. Doctor, pregunta, por lógica nomás, ¿cómo llega tu paciente? ¿Tu paciente llega bien o llega mal? Mal, sino grave. Como llega grave, llega mal, dime, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Estabilizalo primero. Ah, por eso la primera fase, ¿cómo se llama? Ponle ahí. Estabilización. ¿Qué dura? La primera semana. Estabilización. La primera semana. Y una vez que lo estabilizas, viene la otra. La fase de rehabilitación. A partir de la segunda semana para arriba. Rehabilitación o recuperación. ¿Ok? Dos fases entonces. Muy bien, chicos. Doctor, de estos tres, ¿cuál quiere usted que nos acordemos? Esto, chicos. Tres, ¿ah? De estos 10, mejor dicho. Infección, micronutrientes y alimentación prudente. Estos tres minutos que te acordes, sí o sí. Doctor, ¿infección por qué? Muy bien, acá en infección. ¿Qué les dije, chicos, del paciente de desnutrido crónico severo? Todo desnutrido está inmunológicamente comprometido. Muy bien. Por lo tanto, para ti, por favor, todo desnutrido está infectado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser tu manejo? Antibióticos. Correcto. Por más que no haya tanta fiebre, por más que no haya tanta respuesta, porque como no tiene defensas, no hay tanta respuesta. Micronutrientes. Doctor, ¿qué micronutrientes le vas a dar? Todos. Vitamina A, B, C, D, E. Todas las vitaminas le vas a dar. Todos los micronutrientes. Ácido fólico, hierro, ¿no? Vitamina B12, ¿correcto? Todo calcio, magnesio, zinc, todo le vas a dar. Pero ten cuidado. Hay uno de ellos que no vas a dar en la primera semana. ¿Cuál es, chicos? No se da hierro. No se da hierro. ¿Por qué, doctores? Simple. Ustedes que son internos ahora, algunos que son internos. Chicos, cuando llega tu paciente infectado y a la vez tiene anemia, ¿tu asistente te deja darle hierro para mejorar la anemia? No. ¿Por qué? Porque el hierro es el alimento de la bacteria. Por lo tanto, ¿qué dijimos del desnutrido crónico severo o del desnutrido en general? ¿Está infectado o no? Sí. Si tú le das hierro, le estás dando alimento a la bacteria. Por eso no le das. También porque, chicos, recuerden, por favor, atentos. Los desnutridos viven en estado inflamatorio. Los desnutridos viven en estado inflamatorio. En hematología vas a ver una anemia por enfermedad crónica. No sé si habrás escuchado. Anemia por enfermedad crónica. ¿Qué son enfermedades que viven en estado inflamatorio? Ah, doctor, igual que desnutridos. Sí. ¿Qué ocurre en los pacientes con anemia por enfermedad crónica? Igual que los desnutridos. Como viven en estado inflamatorio, hay interleuquina. Interleuquina 1, interleuquina 6. ¿Eso qué estimula? Estimula el hígado. Para que el hígado... Sígueme, por favor. El hígado produce epsidina. Y la epsidina va y cierra la puerta del hierro a nivel del enterocito. Doctor, ¿cómo se llama la puerta del hierro? Ferroportina. Fácil. Ferroportina. Entonces, ¿qué pasa con la ferroportina? La cierra. Por lo tanto, por más hierro que le des al paciente, no va a entrar a la sangre. Por lo tanto, chicos, dime, ¿le vas a dar hierro al desnutrido? No. En la primera semana no le vas a dar. Porque está en estado inflamatorio. Acuérdate. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Otro. Alimentación prudente. Chicos, cuando tú alimentes a un desnutrido, tienes que ir poco a poco. Despacito. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿cómo que poco a poco, despacito? No entiendo. Mira, pues te lo demuestro. Mira, incluso hay fórmulas. La F75, que es la inicial. La F100, que es la de recuperación. La F135, también de recuperación, pero más adelante. Doctor, ¿qué significa 75, 100, 135? Pregunta de salud. ¿Cuántos kilocalorías trae por decilitro? 75. Esa pregunta vino. ¿Ya? Maleada, ¿no? Bien residentada, mira. Igual te he dejado acá los componentes tanto de azúcar, de aceite o, bueno, grasas y de proteínas que debe tener en cada uno de ellos. Si te das cuenta, miren cómo va cambiando conforme va progresando la alimentación. Tú no puedes ir de arranque, chicos, ¿ya? No puedes ir de arranque con tremendo comida, pues, ¿no? Digamos que tú ves un desnutrido, tú no puedes darle de arranque. Por más ganas que tengas de comprarle un Mega 3 de Kentucky, pa, quiere meterle una pachamanca a seis colores, no vas a meterle todo eso, pues. De repente te lo acepta. Ya, lo metes a su boca, pa, lo metes. Entonces, cuando ingrese al cuerpo, ¿qué va a generar en este paciente? Atento. ¿Qué va a generar? Un trastorno de medio interno. Y ese trastorno de medio interno se va a expresar clínicamente como un conjunto de signos y síntomas. ¿Cómo se llama ese conjunto de signos y síntomas? Síndrome, pues, doctor. ¿Por qué? Porque lo ha realimentado mal. Ah, ¿cómo se llama este cuadro? Síndrome de realimentación. ¿Estamos de acuerdo? Y el electrolito más encontrado acá, chicos, ponle ahí. Hipofosfatemia. El electrolito que sugiere la clínica, o sea, el trastorno electrolítico que sugiere, se piensa que es la que da la clínica en el síndrome de realimentación, hipofosfatemia. Pregunta residentada o fuerza. ¿Ya? Muy bien, listo. Muy bien, ese es el manejo del desnutrido, por favor, ten cuidado. Ahora pasemos al otro extremo. ¿Quién es el otro extremo, doctor, del desnutrido? El obeso. Ahí está. Chicos, pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente, chicos, de obesidad? Pregunta endocrino. Adultos. Medicina interna. ¿Cuál es la causa más frecuente de obesidad en adultos? Burger King, Pizajar, Rockies, Norkie, Pachamancas de colores. Acá nomás siete sopas, rico. Ya. Eso, chicos, es la causa más frecuente de obesidad en adultos. O sea, exógena. También llamada nutricional simple. Lo mismo de adultos, igualito en niños. La causa más frecuente. Nutricional simple u obesidad. Exógena, también le llaman. ¿No? Ahí está, mira. Pues mismo Michelin y chivolo. Igualito que el Sharpey, ¿no? Ahí está, mira. Igualito. ¿Ya? Muy bien. Claro, esta es la causa más frecuente. Pero, chicos, pongan ahí, por favor, descartar secundarismo igual. Igual tienes que pensar en cosas secundarias, ¿no? Causas secundarias. Por ejemplo, hipotiroidismo. Por ejemplo, un síndrome de Cushing. Claro, va con obesidad central, ¿no? Pero también síndrome de Cushing. Otro. Chicos, un hipogonadismo que genera obesidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Prá. Prader-Willis. Prader-Willis también, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Dejemos de lado al desnutrido y al obeso. Pasemos a talla baja. Chicos, ¿cómo se define talla baja? Talla baja se define de la siguiente manera. Talla paledad. Menor del percentil 3 o menos de menos 2 de desviaciones estándar. Chicos, si te pregunto, ¿qué es lo mejor? ¿Definirlo en percentiles o en desviaciones estándar? ¿Qué es lo mejor? De desviaciones estándar. Muy bien, ya quedamos. Excelente, lo máximo. Muy bien. Doctor, ¿esa es la manera de definir? Sí. Y si me preguntan etiología. Chicos, si me preguntas etiología de talla baja. Lo primero y más frecuente, variantes de la normalidad. Variantes de la normalidad. Y lo segundo, todos los demás son patológicos. Lo más frecuente es variante de la normalidad. Y todos los demás son patológicos. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿quiénes son las variantes de la normalidad? Ahorita te digo. Pero mira. Una manera de clasificar, me pareció interesante este algoritmo. Mira, la talla baja puede vivir así. En proporcionado y desproporcionado. Desproporcionado, displasia ósea, raquitismo, mucopolisacaridosis, cromosomopatías. O sea, patológicos. Sigue. En proporcionado, puede ser prenatal o postnatal. Si es prenatal, RCU, dismórficos, cromosomopatías. Patológicos. Estamos buscando la causa más frecuente, ¿ah? En etapa postnatal, puede ser con velocidad de crecimiento normal o con velocidad de crecimiento baja. Chicos, esto de velocidad de crecimiento baja. Enfermias sistémicas, desnutrido, mala absorción, endocrinopatía, déficit de GH, como por ejemplo lo que tiene Messi. Hipotiroidismo, síndrome de Cushing. Causas patológicas. Doctor, ¿y dónde está la variante de la normalidad? Acá, chicos. Esta, aquellos chatos que tienen velocidad de crecimiento normal, son las famosas variantes de la normalidad. ¿Y cuántas son, doctor? Son dos. La talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento. Son las dos causas más frecuentes de talla baja en pediatría. A estas dos juntas se les llama variante de la normalidad. ¿Ok? Muy bien, doctor, ya bacán, qué bonito, doctor. Pero yo como sé que es una velocidad de crecimiento normal. Ah, ya. Para determinar la velocidad de crecimiento, velocidad, chicos, hay una fórmula para esto. No quiero que te aprendas, olvídate. Es una fórmula horrible. Que se hace en consulta endocrinopediátrica. Pero no es mi objetivo que te aprendas eso. Entonces, doctor, ¿cómo me doy cuenta que es tan normal? Mira, ¿han visto los carnes de crecimiento, sí o no? Chicos, ¿han visto o no? Sí, bacán. Cuando tú has visto y ves ahí, pues, vas poniendo los puntitos. Cuando tú unes los puntos, se dibuja una flecha, ¿sí o no? Ya mira. Para decir que es una velocidad de crecimiento normal, las flechas tienen que estar dirigidas hacia arriba y hacia la derecha. En cambio, otro, para decir que es una velocidad de crecimiento alterado, o es horizontal o es hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. O sea, la causa más frecuente es esto, chicos. Aquellos que crecen, pero son chatos. Están creciendo, pero son chatos. ¿Ya? Ahí tiene dos. Talla corta familiar y retraso constitucional de crecimiento. Muy bien, doctor. Bacán. Pero, ¿cómo llevo ese diagnóstico, doctor? Hay una fórmula práctica para esto. Una forma práctica. Digamos, estás en consulta, mira. Llega la consulta a la mamá, ¿no? Tú estás con guardia, ¿no? Harto de tu vida. Recién vas en tu primera rotación, pero igual. Mira. ¿Ya? ¿Ya has pasado ya por tu semana de llanto o no? Esa es la segunda semana más o menos estás llorando ahí. A todos nos pasa, no te preocupes. ¿Correcto? Dices, ¿qué hago acá? ¿Qué será de mi vida? ¿Por qué cogí esta carrera? Pasa el mes y aguantas todo. No te preocupes. ¿Ok? Peor si arrendas por medicina o cirugía. Peor es. Si estás por pediatría, disculpa, pediatría. Tranquilo, lo pasas. Muy bien. Chicos, viene la mamá, ¿no? Viene la mamá y dice, ¿sabe qué, doctor? Esta cosa que está acá. ¿Mi hijo? Chato. Señora, pero es chato. Señora, pero es un petizo. Señora, pero ¿cómo? Va a ver, señor. Doctor, averigüe. Muy bien, señor. Luego vamos a hacer caso. A ver, vamos. Primera pregunta. ¿Es chato o no es chato? ¿Qué vas a calcular? Talla para la edad. A ver, señora, vamos a calcular. Talla para la edad. Vas a la tabla. Uy, señora, tenía razón. Está menos de 13 y menos de menos 2 diversiones estándar. Tenía razón, señora. Primera pregunta. Es chato. O sea, tiene talla baja. Segunda pregunta. ¿Qué te vas a hacer? Estarás apuntando. Segunda pregunta. ¿Qué te vas a hacer? Segunda pregunta. ¿Qué te vas a hacer? La velocidad de crecimiento. ¿Y cómo te dije que vas a mirar la velocidad de crecimiento? El carnet, ¿sí o no? Muy bien. Pídele el carnet. Señora, a ver su carnet. Te pidas el carnet. Anda ahí. Ah, mire, señora. Su curva se da para arriba y para la derecha. Perfecto, señora. Es una variante de la normalidad. Y eso es lo más probable que tú ves en consulta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué, doctor? Si es horizontal y si es para abajo, lo mandas a pediatría. Para que averigüen por qué pasa eso. Es algo patológico. Debe ser cardiópata, debe ser una cromosomopatía, endocrinopatía. No lo sé. Debe tener algo malo. Muy bien. ¿Pero qué tal si es velocidad de crecimiento para arriba y para la derecha? Muy bien. Pasa la tercera pregunta. Señora, que pase el papá. Pase el papá. ¿No? Y pasa un chivó, un chivó, lo eres. Pasa un papá de un metro diez. Una cosita. ¿Ya? Tuvo posguarde al borde del asesinato. Volteas a ver. A ver, vas a dar chance, ¿no? ¿Qué pasa el tío? Un metro. Dios mío. Ya, ¿qué pasa el otro tío? Un metro cinco centímetros. Entonces ya estás con cólera, ¿no? Volteas a ver a la mamá. Petiza de noventa centímetros. O sea, tú estás ya al borde del asesinato. Dices, señora, ¿qué cosa quiere? Pues si toda la familia es petiza, ¿qué cosa va a salir ahí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama así toda la familia chato? Talla corta familiar. Muy bien. Talla baja familiar o talla corta familiar. Hecho el diagnóstico. Doctor, ¿qué pasa la otra situación? ¿Qué pasa el papá? Manganzón de dos metros diez. Una cosota. Su madre dice, ¿no? Qué bestia. A ver. ¿Qué pasa el otro? Su tío. Dos metros cinco centímetros. Más cosotas. Su madre. ¿No? O sea, a ver. ¿Qué pasa el otro tío? Dos metros también. Dos metros diez. Por ahí va. Su madre. ¿Qué pasa el abuelo? Metro ochenta y cinco. Que ya se encorvó. ¿No? Muy bien. Entonces, claro. Dices, ¿qué pasa? ¿Son cosotas? ¿Tú miras al papá? Una cosota. Miras al chivolo. Un petizo. Alto. Chato. Alto. Chato. Señora, ¿es el papá o no? Sí, sí, doctor. Es el papá. ¿Y el papá está seguro también que es su hijo? Bacán. No hay problema. Asegúrate primero. Muy bien. Entonces, luego te preguntan, ¿no? Señor, ¿qué ha pasado? No sé. Su hijo es petizo. Usted es alto. ¿Qué ha pasado? Y el papá te responde. Doctor, ¿sabe qué? No sé qué pasará. Pero cuando tenía la edad de mi hijo, o era chivolo también, era un petizo también, doctor. Era la burla del cole. Trazán de maceta. Chinchón de suelo. Era petizo del cole, doctor. Pero llegó el momento en el cual me reencontré con mi promo de cole. En la verbena de mi cole. Y yo tenía la misma talla o hasta era más alto que ellos, doctor. ¿Qué pasó, señor? No sé. Me retrasé, doctor. Diagnóstico, chicos. Retraso. Condicional de crecimiento. Eso es lo que ocurre. Te pueden contar ese antecedente familiar, por si acaso. No es broma. No sé que todo esto es broma, por si acaso. Es verdad. Así te pueden contar. Pero, ¿qué tal no viene papá? Pucha, doctor. ¿Ahora qué hago? Ah, te vas a la teoría. Pides un examen. ¿Qué examen pides? Edad ósea. Pides la edad ósea. Si la edad ósea es igual a la edad cronológica, ok. Eso es talla corta familiar. Pero si la edad ósea es menor a la edad cronológica, eso es retraso constitucional de crecimiento. Lógica nomás, chicos. Este petizo que tiene talla corta familiar, talla corta familiar, tiene su edad cronológica y su hueso tiene la misma edad. Digamos que tiene 9 años. Él tiene, su hueso tiene 9 años. Siempre va a la par. Ese hueso está a la par. Siempre lo hace chato. En cambio, mira, en retraso constitucional de crecimiento, mira, su edad ósea, digamos que tiene 10 años. Disculpenme, su edad cronológica es 10 años y su edad ósea 7 años. ¿Está retrasado o no? Sí. En algún momento lo va a igualar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, chicos. Mira la curva. Mira la curva. Acá, en talla corta familiar, siempre está chato. Siempre está debajo de la curva, pero dirigido para arriba. O sea, crece, pero es chato. Doctor, en cambio, mira el retraso constitucional. Chato, 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 chato. Llega un momento que sube la curva. E incluso a veces se van para el otro lado. Se vuelven más altos que los demás. ¿Ya? Muy bien. Entonces tienes que solicitar, ¿qué cosa, chicos? Edad ósea. No te olvides, por favor. Edad ósea. ¿Dónde vas a pedir esa radiografía? ¿Qué es para determinar la edad ósea? Mano, muñeca, izquierda para mayor de un año. Y para el menor de un año, pie y tobillo izquierdo. Para el menor de un año. Para el mayor de un año, mano, muñeca, izquierda. Una causa de talla baja, chicos, también es por maltrato. Una causa de talla baja también es por maltrato. Eso le llaman psicosocial. Pregunta de Nam de Salud. Eso ha venido. ¿Ya? Chicos, pasemos a pubertad, por favor. Vamos a pubertad. En pubertad, doctores, vamos acordarnos, pues, cómo es el desarrollo de la pubertad en el varón y en la mujer. ¿Qué te parece? Miren, Nam. La edad mínima de inicio para la pubertad de la mujer, 8 años. En el varón, 9 años. ¿Estamos de acuerdo? La edad mínima. Entenderás, pues, chicos, si yo te digo retraso, puberal, mejor dicho, pubertad precoz. Si yo te digo pubertad precoz, dime cuánta edad debe ser. O sea, ¿cuándo arrancó? Pubertad precoz en mujeres. ¿Menos de cuánto? 8 años. ¿Y en varón? Menos de 9 años. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, pero ¿hasta cuándo le doy chance, ah? Digamos que ya tiene 9, 10 años y ¿hasta cuándo espero? Allá. En mujer vas a esperar hasta los 13 años. Y en varón, hasta los 14 años. Por lo tanto, para hablar de retraso puberal, en mujer, si comienza o si pasa los 13 años y no arranca la pubertad. Y en el varón, si pasa de los 14 y no arranca la pubertad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí está. No se olviden, por favor, ¿ya? Muy bien. Eso es pubertad precoz y retraso puberal. Ahí está. Otra manera de definir retraso puberal, chicos, otra manera de definir retraso puberal es también la siguiente. Digamos que el niño arrancó a los 10 años su pubertad. ¿Está bien o no? Chicos, dígame, ¿está bien o no? 10 años. Sí, está bien, doctor. Muy bien. Pero ya tiene 24, 25 años y no lo termina. Mira, ya viene su examen de salud y no lo termina. Dime. Chicos, dígame, por favor, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Está bien o no? No. Entonces también le vas a dar solamente una chance. Si bien puede arrancar a buena edad, tú también tienes que dar una chance, un tiempo nomás, hasta cuando tú puedes esperar que termine la pubertad. ¿Cuánto? 5 años. Entonces, otra manera de definir retraso puberal es si tiene más de 5 años y no termina. Y no termina la pubertad. Más de 5 años y no la termina. Olvídate. Eso es retraso puberal también. Otra manera de definirlo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Listo. Doctor Yabacán, qué bonito. Pero, ¿cuáles son los pasos? Pues, ah, mira. Los pasos, secuencialmente, el primer signo, chicos, lo que siempre han preguntado, ¿no? Aumento, o bueno, montículo, mamario. ¿Eso es telarquia? 2. Montículo mamario o botón mamario también le llaman. Telarquia 2. Doctor, luego, ¿qué viene? La pubarquia 2. Pubarquia 2. Luego, el mayor estirón de crecimiento. Aumenta tu nivel, tú eres Q-Medic. ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto es la velocidad que va a llegar a tener? La mujer, 8 a 10 centímetros por año. Mujer, 8 a 10 centímetros por año. Es la velocidad máxima que va a llegar a tener. 8 a 10 centímetros por año. Muy bien. Doctor, y luego, la evidencia que es mujer, pues, menarquia. Ahí está. Doctor, y en el varón, le decía, chicos, no vaya a ser que venga en el varón, les decía. Dicho y hecho, pero chicos, pregunta de Enan 2017. En 2017, por primera vez, vino esta pregunta. Ni en residentado vino. El aumento del volumen testicular. No vaya a ser que venga ahora cuántos centímetros cúbicos debe ser. ¿Cuánto volumen debe ser para que ya arranque la pubertad? ¿Más de cuánto, chicos? Cuatro centímetros cúbicos. Más de cuatro centímetros cúbicos. ¿Qué, doctor? ¿Y qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué? ¿Lo saco y lo peso? ¿Cómo vas a sacarlo y pesarlo? Tienes que agarrarlo con cariño, con delicadeza, orgulloso tú. Lo comparas con un instrumento. ¿Qué instrumento? Orquidómetro de Prader. Orquidómetro de Prader. Doctor, el segundo signo, ¿cuál es en el varón? La pubertad, la pubarquia. Pubarquia 2. Luego viene el mayor estirón de crecimiento. Chicos, ¿y cuánto es la velocidad que llega a tener el varón? 10 a 12 centímetros por año. ¡Ah, doctor! Por ese motivo, por más que la mujer arranque primero su crecimiento, su estirón, el varón por vago o ocioso se demora. Siempre el varón va a tener en promedio mayor talla. Porque la mujer llegará máximo 8 a 10 centímetros por año. Pero el varón, ¿cuánto estige? 10 a 12 centímetros por año. Por eso el varón va a ganar en promedio en talla. ¿Correcto? Doctor, mi flaco chato. Bueno, es tu problema. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y, doctor, luego, esperma en orina. Aparece esperma en orina. Muy bien. No vaya a ser que te pregunten telarquia y pubarquia. ¿Ya? Doctor, telarquia 1. Nada. Planito. Pecho infantil. Telarquia 2. El famoso botón mamario. Ponle, por favor, ahí lo que te voy a decir, ¿ah? Botón mamario o crecimiento debajo de la areola. Debajo de la areola y el pezón. Crecimiento debajo de areola y pezón. Botón mamario. 3. Cuando ya crece, sígueme, por favor, cuando ya crece por fuera de los límites de la areola, crece ya debajo de la piel, eso es telarquia 3. Por eso dice ahí, aumento de volumen fuera de la areola. Fuera de los límites de la areola. Doctor, ¿y qué significa de C? Sin el signo de doble contorno. Sin doble contorno. Entonces, el 4, ¿qué crees que sea, pues? El doble contorno. Contorno. Doctor, ¿cuál es el doble contorno? No entiendo. ¿Qué es eso, doctor? Las mujeres de repente entienden, pero el varón, ni a balas. ¿Qué es eso, doctor? Lo siguiente, miren. Más o menos así. Telarquia 1. Plano. Nada. Pecho infantil. Telarquia 2. Piel. Piel. Y debajo de la areola y el pezón comienza a haber crecimiento. Doctor, telarquia 3. Piel. Piel. Areola creció un poquito más. Mira, más grande. Y ya comienza a crecer. Debajo de la piel. Por fuera de los límites de la areola. Telarquia 3. Pero sin doble contorno. Telarquia 4. Mira, voy a exagerar, por favor. Más o menos es así. ¿Qué te ríes? Así es, de verdad. ¿Ok? Miren. Ahí está el doble contorno, chicos. Contorno entre la piel y la areola. Primer contorno. Y contorno entre la areola y el pezón. Segundo contorno. Y telarquia 5, chicos. Y la mama madura. Mama madura. Se pierde el doble contorno. Y ahora solamente queda un contorno. Ahí está. Solamente queda el contorno entre la areola y el pezón. Mama madura. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Vamos. Entonces, acá sería mama madura. Se pierde el doble contorno. Doctor, pubarquia. Ya, pubarquia 1, nada. Pubarquia 2, comienza a parecer bello, pero bello inmaduro. Doctor, ¿dónde? En área genital. ¿Pero en qué parte, chicos? ¿Labios menores o labios mayores? ¿Cómo va a ser labios menores? ¿Labios menores es mucosa? Labios mayores. Muy bien. Doctor, 3. Acá ya cambia. Bello maduro. Doctor, pare su coche. ¿Cómo es bello inmaduro y cómo es bello maduro? Correcto. Tres características. Bello inmaduro, delgado, liso y de poca cantidad. Bello inmaduro, delgado, liso y de poca cantidad. Doctor, bello maduro, grueso, rizado y de mayor cantidad. ¿Correcto? Bello maduro. Doctor, ¿y ese bello del área genital de los labios mayores? Comienza a subir. ¿A dónde llega? A la mitad inferior de la sínfisis de pubis. Mitad inferior de la sínfisis de pubis. Doctor, la 4. Bello maduro. Sigue subiendo. Ahora abarca la mitad superior de la sínfisis de pubis. O sea, hasta el borde superior de la sínfisis de pubis. Hasta ahí llega. ¿Ves cómo va subiendo? Doctor, ubarque a 5. Bello maduro. Igual. Más grueso, más rizado y mayor cantidad. ¿A dónde va ir, doctor? Doctor, subiendo. ¿Cómo va a subir? ¿Qué ombligo? No, pues. Cara interna de muslos. ¿Cómo va a ir arriba el ombligo? ¿Cuándo has visto eso? Te pases, ¿ah? Oye, cara interna de muslos, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ese es pubarque. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Un datito más sobre esto. Sobre pubertad. Que tiene que ver con la adolescencia. Chicos, a menor edad, a mayor edad, ¿ya? Chicos, te lo pongo así en gráfico si quieres. Mira. Esta es una línea del tiempo. Esta es otra línea del tiempo. De la edad, ¿ya? De la edad. Miren, chicos, acuérdense. Cuanto menor edad tú tenías, a menor edad, ¿tú qué te gustaba andar, chicos? ¿Te gustaba andar en grupo o no? Claro, porque cuando eras chivolo te gustaba andar en grupo. En mancha. Ibas por el barrio, tocabas el timbre, te ibas corriendo. ¿Correcto? Te he hundado andar en grupo. Excelente. Muy bien. Pero conforme tú ya tenías mayor edad, ¿no? Tenías mayor edad, ¿no? Ya tenías, pues, digamos, acá es cuando tenías ocho años, nueve años. Pero digamos que ya tenías, pues, tus dieciocho años, diecisiete años, ¿no? Ya tenías mayor edad. Tu primer año de carrera en la universidad. ¿Qué es lo primero que buscaste, varón? Pareja, pues, doctor, claro. Para que te aguante toda la carrera, ¿sí o no? Hasta el internado, claro está. Muy bien. O hasta que se mete el R1, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. Cuanto menor edad tenga. Otro dato. ¿Te importaba a tus padres a los ocho años? Claro, emocionalmente hablando, de repente te importaba. Pero, ¿te importaba que llegara con plata al día siguiente? No. ¿Te importaba que tu papá tenga trabajo para el siguiente mes? No. No te importaba eso. O sea, ¿a ti? Poca importancia por los padres. Poca importancia por los padres. ¿Ha venido, ah? Pregunta examen. Doctor, pero ya tienes dieciocho años, diecisiete, dieciocho años, diecinueve, ya mayor edad, pues, ¿no? Ya tu tercer año de PAMER, tercer año de ADUNI, ya te está amenazando tu papá, ¿cuándo vas a ingresar? ¿Sí o no? ¿Ya estás preocupado, pues? Ya. Mayor importancia por los padres. Ya te está preocupando tu padre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está. Esos datos han venido, por favor. Entonces, a menor edad, ¿le gustaba andar de grupo? A mayor edad, en pareja. A menor edad, poca importancia por los padres. A mayor edad, aumenta la importancia por los padres. ¿Ya, chicos? Ahí está, por favor. La que vino fue la del grupo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos. Ya. Muy bien. Ahora pasemos a trastorno de la alimentación, por favor. Te vamos a denunciar hoy día, ¿ya? Muy bien. Trastorno de la alimentación. Anorexia nerviosa y bulimia. Chicos, si preguntamos estadísticamente, ¿qué es más frecuente? ¿Anorexia o bulimia? Dime, ¿qué ves más en la calle? ¿Qué ves de repente en tus pacientes más? ¿En tus amigas? ¿Qué ves más? ¿Bulimia o anorexia? Anorexia, ¿no? Te comento, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es bulimia. ¿Qué, doctor? Me está engañando. Es mentira porque yo lo veo en la calle. Yo lo veo en mis amigas. Yo lo veo en todos lados. Sí, estás de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay un motivo para eso. Te voy a explicar. No te preocupes. Pero te voy diciendo que hasta ahorita, probablemente esto cambie en los siguientes años. Pero hasta ahorita, lo más frecuente es bulimia. Chicos, ¿de esto qué te tienes que acordar? Los criterios diagnósticos. Criterios según el DCM-5 del año 2015. ¿Correcto? El DC ya no es DCM-4. Hace tiempo ha cambiado. Ahora tenemos el DCM-5 del año 2015. Muy bien. ¿Cuántos criterios son de anorexia, chicos? Ya no son cuatro. Borra ahí. Son tres. ¿Por qué ha puesto cuatro? Para que hablemos del cuarto, pues. Muy bien. Hablemos primero de los tres primeros. Y esto, si tú revisas los criterios, son párrafos. Pero te lo voy a resumir en una palabra clave. Y tú me vas a decir si tu amiga te ha dicho esto alguna vez. ¿Ya? Mira. Tú solito vas a diagnosticarla. Mira. Ah, primero. Antes de comenzar con criterios. Por favor, apunta. Esta imagen me describe a mí muy bien las características de epidemiología. Por eso siempre la pongo, esa imagen. Doctor, primero. ¿Varón o mujer? A ver, mira. ¿Mujer, no? Sí, mujer. Más frecuente. Más frecuente en mujeres. No quiere decir que no sea en varones. También sea en varones. Pero más frecuente en mujeres. Dos. Dime. ¿Viejita o joven? Doctor, para mí es vieja. No. Es joven. ¿Ya? Es joven. Es decir, es más frecuente en jóvenes. Peor aún, chicos. Ahora, adolescentes e incluso niñas. ¿Ya? Pero bueno. En general, es más frecuente en jóvenes. Y tercer dato. Dime. ¿Tiene plata o no? Mira, pues. Joyas, joyas. Ahí está, mira. Ahí está su joya. Tiene joyas. Entonces, nivel socioeconómico. Alto. No quiere decir que no se dé en el bajo. También se puede dar en el bajo. Pero más en el alto. ¿Correcto? Muy bien. Características epidemiológicas, por favor. Muy bien. Ahora sí, hablemos de los criterios. ¿Qué te parece? Criterio de anorexia. Mira, palabra clave te lo voy a poner. Tú me decís si tu amiga lo tiene. Miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a volverse gordita. Miedo a subir de peso. ¿Correcto? ¿Nunca has escuchado a tu amiga? No, si cómo se voy a engordar. ¿Has escuchado o no? Ya, ahí está. Pues va un criterio. Ahí va un criterio. Doctor, dos. Rechazo. Rechazo. Doctor, ¿rechazo qué? Rechazo a tener un peso ideal para su talla y su edad. Oye, amiga, tú deberías pesar 65. No, yo quiero bajar 55. Ahí está otro criterio. No quiere tener su peso ideal. ¿Estamos de acuerdo? Ya van dos. Pobrecitas, ahí están. Ya van dos. Tres. No sé si te he contado este tercer criterio también. Trastorno de la percepción. Es la clásica imagen que se mira en el espejo y por más que esté gordita, no, disculpame, por más que esté con flaquita en juta, se ve gordita. Escucha bien, ¿ah? No solo que te digan que esté gordita, sino también deforme. Gordita o deforme. Ahí está. Miedo, rechazo o trastorno de la percepción. Doctor, ¿y cuál era el cuarto criterio que ya no está? En el DSM-5 lo sacaron, chicos. ¿Sabes qué criterio es? ¿Se acuerdan, chicos? A menorrea. Doctor, yo no hice eso. Ay, ya, tú te voy a decir por qué. Por lo siguiente, chicos. Doctor, ¿qué tiene que ver a menorrea? Con que coma o no coma. Por lo siguiente. Chicos, datito. La inanición extrema, la bajada de peso extremo y la inanición extrema bloquean al núcleo arcuato del hipotálamo. Pregunta enana de salud. ¿Y qué produce el núcleo arcuato del hipotálamo? La GNRH. Y si no hay GNRH, ¿habrá LHFSH del hipófisis? No. ¿Habrá estímulos sobre las gónadas? No. Por lo tanto, ¿habrá estrógeno y progesterona? No. Por lo tanto, ¿habrá estímulos sobre el endometrio? No. Conclusión, chicos. A menorrea. ¿Ya llevaste ginecología? Correcto. ¿Cómo se define a menorrea? Ausencia. ¿De cuántos ciclos? Tres. ¿Y si quiero decir meses? Seis meses. ¿Qué meses también? Claro. A veces viene una mujer, ¿no? Una señorita cachosa y dice, doctor, yo menstruo cada cuatro. Ya, para ti, seis meses. Sin menstruación. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. A menorrea. Criterio, chicos, antiguo. Ya no está. Doctor, ¿y por qué no estaba? Porque para que hagan la menorrea, ¿sabes cuánto debe ser su IMC? Once. Once. Punto cinco. Alucina. Tu sueño dorado, ¿sí o no? ¿Correcto? Nunca vas a llegar a eso. Ahí está. Mira. Vamos. Bulimia, doctor. Ah, ya. Por eso, chicos, porque como no cumplían la menorrea, por eso muchas se escapaban del diagnóstico. No se les ponía como anorexia nerviosa. Se escapaban del diagnóstico. Probablemente ahora que han quitado la menorrea, probablemente, chicos, ya aumente la frecuencia de anorexia, que es lo que más vemos en realidad, a simple vista. Pero estadística todavía, bulimia. Doctor, para bulimia, chicos, el criterio cardinal, olvídate, ¿ah? Si no hay esto, no es bulimia. Atracón. Atracones. Doctor, ¿qué es un atracón? Definición de atracón. Atracón es comer comida abundante en un corto tiempo, que una persona normalmente no lo haría. Definición de atracón es comer comida abundante en un corto tiempo, que una persona normalmente no lo haría. Por ejemplo, dime si no te has metido en un atracón. Tu mega 2 de Kentucky, ¿sí o no? ¿Alguna vez te has comido solito un Big Box? Ya, pues ahí está tu atracón. Es un atracón. Doctor, y luego del atracón, criterio 2. Medidas compensatorias inadecuadas. ¿Cómo es eso, doctor? Que sorbitol lactulosa para aumentar la frecuencia de deposiciones. Eso cuando se inducen con diuresis y deposiciones se llama medidas purgativas, por si acaso. ¿Ya? Se pasa en la voz todavía. Cómprate en marca, le dice. Lásic. ¿No? La otra que estudia medicina, toma con espinolatona para que borre potasio, le dice. Se pasa en la voz las chicas. Son la muerte, en verdad. ¿Ya? Muy bien. Vamos, tercer criterio. El tercer criterio, chicos, es de recurrencia. ¿Cómo que recurrencia, doctor? O sea, que tanto criterio 1 como criterio 2 sean recurrentes. El tercer criterio te dice que criterio 1 y 2 sean recurrentes, no un solo episodio. Así que si tú te has metido un atracón por ahí aislado, no te preocupes. Tiene que ser recurrente. Cuatro. Igual que la anorexia, trastorno de la percepción. Y cinco, chicos, que no sea una anorexia nerviosa. Es un criterio, ¿ah? Que no sea anorexia nerviosa. Es una condición. Doctor, ¿y esta esquema acá? Allá. Bueno, chicos, hablemos un poco más de la dinámica de la anorexia nerviosa. Anorexia nerviosa, ¿ya? Chicos, palabra clave, por favor, apúntalo ahí, ¿ya? La anorexia nerviosa, la anorexia vive en hiperdinamismo. Son hiperdinámicas, por favor, no te olvides. Hiperdinámicas. Acuérdate así. Ay, la ves, pues, corriendo por el parque El Olivar. Están corriendo ahí. O en el gimnasio. Están ahí todo el día. Hiperdinámicas. Así acuérdate, por favor. ¿Ya? Doctor, pero ¿cuál es el final de la anorexia? Mira. ¿Cuál es el final de la anorexia? Comencemos, mira. En celeste, ¿qué color se ve ahí? Moradito, ¿no? Ya, bueno. Este que parece medio azulino, esta barra, es el percentil 50 del peso. ¿Ya? Y lo que está en lila, o medio rojizo, acá se ve diferente. En medio rojizo, chicos, es la curva de su peso. ¿Cómo va su peso? Mira, la niñita, a los primeros 5 años, va acá, va por ahí, ¿no? 6, 7, 8 años, mira. Comienza a subir de peso. Mira, sube, 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 sube de peso. Y acá, se pone a ver, esto es guerra, combate. Ay, me voy a volver anorexica, dice. Luke se volvió anorexica. Ahí está. Se volvió anorexica. Ahora, desde este punto, hay 5 finales de la anorexia. Mira. Uno de ellos, felizmente, el más frecuente, por eso estás aquí, mira. Sube acá la curva. Esta flechita que acabo de tapar. Mira. Hay una flechita ahí. Esa flechita, chicos, esta flechita que va a la curva, se llama curación, pone ahí. 50% de los casos, la curación. Doctor, mira, mira. Hay otra flecha que sube, pero no llega a la curación. O sea, mejora, pero no cura. 20%. Hay otro que, mira, horizontal. Se va recto. O sea, cronifica. Otro 20%. Lleva 90. Un 5% de las pacientes se van para el otro lado. Un 5% se van por acá. O sea, se vuelven nuevamente gorditas. Un 5%. Y lamentablemente, chicos, o bueno, felizmente porque es menos frecuente. ¿Ya? Mira, de lo que te salvaste. 5% fallecen. 5 de cada 100 van a fallecer. ¿Ya?